Y... ¿Qué pasa? Mis ilas, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Lui Loggins y esto es Vida Sana Y pues bueno, una vez más ya estamos aquí de nuevo en el episodio no sé cuál Porque estoy tratando de grabar episodios seguidos Así que pues bueno, estamos aquí en el episodio anterior si no mal recuerdo Y lo dejamos cuando le dimos fuerte y flojo en la casa de este maromo Que madre mía, de hecho, viendo bien esta casa se nota que es una casa de solteros Ya que Dios mío, tiene solamente las cosas básicas, una cocina, un baño y un dormitorio Lo demás está vacío Y me pregunto la verdad, ¿a qué se dedicará este señor? Eh, ¿a qué? Es en serio, no tiene trabajo, recién me di cuenta Pues bueno, y el señor parece que está ebrio De la noche anterior que tuvimos un fuerte y flojo Como podemos ver están desayunando Obviamente Kim se despertó muy temprano para hacerle el desayuno a su maromo Para despertarlo con una alegría nada más empezar la mañana Claro que sí le hizo un desayuno Ella está comiendo un yogurt Porque ya saben hay que mantener la dieta También él le hizo unas tostadas con bacon Y aparte le hizo unas tortitas Porque no sabía realmente qué es lo que le gusta Por ahí le trajo también un jugo que ya se lo tomó Madre mía Así que pues bueno Kim obviamente le está terminando de contar el drama que pasó con su papá Y le dice madre mía Pues ya que estamos hablando de tu padre Quiero conocerlo Ya que pues bueno Como dices que está Parece que a nada de estirar la pata Creo yo que mínimo tiene que conocer a la pareja de su hija ¿No? Y dice pero cómo puede decir que va a estirar la pata señor Tiene que ser positivo Sé que los médicos le han dicho que tiene solamente 5 meses Pero hay que pensar positivo que va a poder recuperarse Y dice eh sí de acuerdo Kim si tú lo dices Dice por supuesto que lo digo señora Yo creo que mi papá se va a curar De acuerdo De acuerdo Creo que el señor más que nada está siendo realista la verdad Pero bueno Kim obviamente como quiere mucho a su papá Obviamente está pensando que se va a poder recuperar el señor La esperanza es lo último que se pierda Kim ya le dejó aquí el show, el desayuno Pero ella tiene que también hacer ya sus cosas Tiene que irse a su casa Tiene que ir a su trabajo Tiene que hacer actividades Que de hecho La noche anterior Kim no hizo ninguna actividad Dije que iba a centrarme más en el reto de ahora De subir su nivel de trabajo Pues ya que hemos llegado al peso ideal Pero madre mía Este señor con su morcella Me ha atontado todo el capítulo Así que pues bueno Eh señora Deje de estar durmiendo Ya nos vamos a la casa Maldita sea Y de hecho me pregunto Eh los mocosos estuvieron solos toda la noche Eh no le hiciste ni el desayuno a tus hijos Espero que ojalá haya ido siquiera la La empleada doméstica A hacerle el desayuno Ya que bueno Por algo le estás pagando ¿no? Pero no sé yo si también cuente con ello Y de paso ya de hecho ya conocemos la casa de este maromo Siempre me preguntaba en donde vivía Pero literalmente vive A nada de la carretera Que raro Dios mío dice Hola hermosa ¿Quieres ir a una cita hoy? Señor déjeme en paz Dios mío Estoy trabajando Que pesado Ayer ya Ya te he comido morcilla ¿Qué más quieres señora? Ok ya cumplimos todas las cosas que tenemos que hacer aquí Ok Dice La charla que he tenido con Kim Deja claro que Clara le importa mucho el uso De electrodomésticos ecológicos Ok Bueno señora ya vayas a bañarse Ya que le está apestando el chimichurri Por favor Y pues bueno Llegamos aquí a la casa de nuestro padre Ya que pues bueno Recordemos que en el episodio anterior Dios mío ese señor se nos está cayendo Le prometimos a nuestro padre Que vendríamos a verlo Dios mío el pobre hombre Está que se Literalmente está que se muere Ok Y pues bueno Más que nada también vinimos Porque le venimos a conversar De nuestro mal humor Ya que bueno Recordemos que André Nos comentó que Quiere conocer a nuestro padre Así que vamos a hablarle al respecto Vamos a sentarnos aquí Dice Sentarse y charlar aquí Le dice Ay papá Bueno sé que Actualmente no estás muy bien de salud Pero te vengo a decir algo Y dice Espero que sea algo bueno Y dice Sí Sí es algo bueno de hecho Y dice Ok Pareces rara Es que estoy nerviosa Esa es la cosa Y nerviosa por qué Hija de mi vida Ay bueno papá Si te contara Tú Si recuerdas El Embrollo en el que me metí Con Los padres de mis hijos ¿Verdad? Si te lo comenté ¿Verdad? Y dice Ah sí Si me hablaste Fue Un caso muy raro De hecho Menudo lío Hija de mi vida Sé que eres bien cachondita Por mí Eso lo heredaste de mí Pero Madre mía señora ¿Cómo que se vas a Se voy a llevar a la cama Dos señores Por favor Y a la vez Señora Dice Ay papá Bueno ¿Qué te puedo decir? Dios mío Es que Dos morcellas No es suficiente para mí Necesito más Dice Dios mío Dice Ay esta señora Es una loquilla Dice Pero bueno Esa es mi hija Al fin y al cabo Y bueno Y pues bueno Y la cosa es que te vengo a decir Es que Conocí a una persona Una persona Ya Y pues bueno Papá Una cosa llegó a la otra Y tenemos una relación Dice ¿Qué? ¿Acaso te has hecho De un maromo? Dice Eh pues sí Papá Eso es lo que parece ¿Cómo que lo que parece? Es que la verdad Es que no sé muy bien Que somos Pero la otra vez Conversé Hablé del tema De hecho De lo que me comentaste De tu enfermedad Y me dijo Que él te quiere conocer Ah sí Que él me quiere conocer Bueno Eso habla muy bien De él Ya que Pues bueno Normalmente Las mujeres Son quienes Dice a su pareja Que ven a conocer A su familia ¿No? Dice Bueno sí De hecho Lo conocí en el gimnasio Es un maromillo Madre mía Que si lo ves Madre mía Creo que se te cae la baba Dice Ay en serio señora Tanto así Dice Es que hija de mi vida Es que es maravilloso Ay de acuerdo De acuerdo Quien si tú tanto Dices que es maravilloso Pues bueno Hay que conocerlo Y pues bueno Al fin y al cabo Si En el peor de los casos Si estiro la pata Quiero haberlo conocido Al menos ¿No? Ay papá ¿Cómo puede decir Que se va a morir señora? Dice Pero es que hija No sé la verdad Lo que vaya a pasar Conmigo ya me estoy ¿Eh? ¿Qué es esto? Espera un momento ¿Qué es esto? Judith Kang Eh Perdona Papá Me tienes que decir algo ¿No? Ay hija Es que no sabías ¿Qué no sabía? Ay bueno Es que tienes una hermana ¿Qué? ¿Qué? Yo Fuera de coño Yo también estoy sorprendido Como ustedes Esto no es Estaba en el guión Ni nada Por el estilo Eh Ok Por lo que parece Y deduzco Es mi hermana ¿Verdad? Vamos a hacerla crecer Ay por favor Papá Ahora entiendan Por qué La quien es toda Cachandona Este señor también Lo heredó de él Lo heredó de él Ay Dios mío Este señor ya es mayor Y la esposa ¿Qué? ¿Perdona? No me acabo de dar cuenta Yo creo No Por las paredes Ay no Dios mío Por estas cosas Que detesta tener La autonomía A total Dios Papá No solamente tuviste Una hija O hija Lo que sea ¿Tuviste dos? No Dios Yo me voy a Yo me voy a Dar un disparo Dios mío En serio Porque esta señor Esta gente Dime esta familia Es toda Ninfómana Dios mío Ay por favor Dime que ya no hay más Por favor Dime que solo son dos A ver Arriba Abajo En el jardín Por si acaso Ay no Parece que ya no hay nada Dios En serio No me lo puedo creer No Ay no Dios mío Pues si Estas son Eduardo Ok Es Barón Y Judith Dios mío Son mis hermanos Hermanos de King Dios Dios mío Están chiquitos Y ya son tíos A la vez Dios mío Bueno Pronto le haremos Unos my cover Obviamente Salió rubio Por la madre Y este salió Pelinegro Por el papá Dios En serio Ay no Dios Estoy alucinando Pues bueno A ver Luilo Tranquilízate Respira Todo va a salir Bien Todo va a salir Bien ¿Verdad? A ver Presentación graciosa Ya te presentaste Con tu hermana Porque intuyo Que es su hermana Dios mío Estos señores Han tenido Mucho tiempo libre Parece que mi padre Ni por el hecho De que esté A punto De estirar la pata Dios no quiera No has perdido El tiempo Señor Ay no En serio Otra vez Dios mío Este pesado Eh quien soy yo André ¿Quieres que tengamos Una cita? Que pesado No señor De hecho Vine acá A hablar con mi papá Y me llevo Una sorpresa Dios mío Pero la intención Era que tenía Quería hablar con mi padre Para llevarlo A su casa Y presentárselo Pero miren Con lo que me estopo Ahora Si Aquí podemos ver Judith Hermana Dios mío Y acá está Eduardo ¿Verdad? Eduardo Hermano Sí Dios mío Son mis hermanos Dios Ay Dios Obviemos esto Y vámonos a la casa Del maroma Por favor A Llamarlo Y presentárselo A mi papá Ya regresamos Porque vamos a presentarle Al maromillo A mi padre Y a nuestra madrastra Madre mía Eh Golpea la puerta Señora Por favor Please Menuda sorpresa Que me acabo de haber llevado Dios mío Ya tienes hermanos Joder Y hasta son tíos Y tan solo son unos infantes Menuda sorpresa Que nos llevamos ¿No? Dios Nuestro padre está en el suelo Dios mío ¿Qué le pasó? Señora Venga aquí Right now Por favor Please Eh Pedir ayuda No Ir aquí Dios mío Su padre está desmayado ¿Qué pasó? Dios El drama Se nos murió Ok No se puede morir Señora Ahora especialmente Que ya Ah no Nos ha muerto Dios Qué miedo En serio Me hizo asustar Yo dije Se nos murió El señor Estiró la pata Y antes de conocer A nuestro maromo Madre mía Y pues bueno Ya estamos aquí De regreso Madre mía Ya está ciso de noche Joder Eh Pues bueno Eh Tocamos la puerta Y nadie nos atendió Supongo que el señor De estar durmiendo Le dice a su papá Eh Pues bueno señora Pues vaya a buscarlo ¿No? Yo mientras como estoy Eh Súper cansado Voy a Sentarme en el sofá Mientras señora Usted vaya a buscar Su maromo Que supongo que De estar durmiendo Dice Si papá Tienes razón Ya regreso Por favor Siéntense Siéntanse cómodos ¿No? Eh Bueno señora Dios mío Está la policía Dios Ay Dios Dios mío Como iba diciendo Eh Como iba diciendo Eh Siéntense cómodos ¿No? Eh Ya lo voy a llamar A mi maromillo Eh Tienes que conocerlo Papá Es un dios Es un dios Griego Dios mío Dice Ok hijo Si tú lo dices Bueno vamos Ok Eh Hola 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 ¿Qué es esto? Dime por favor ¿Qué es la madre De King Dios mío? Dios ¿Pero qué hace señora? ¿Por qué la está besando? Y en mi cara Desgraciada Maldita Son tal para cual Son tal para cual Son calvos Dios mío Los dos King ¿Qué rayos Es esto? Amor a la deriva ¿Quién ha pillado el amor de su vida Coqueteando con otra persona? ¿Será algo inocente? Sin la mejor Sin la menor intención O estará pidiendo O estarás perdiendo el interés Eh ¿Me explicas? ¿Me explica qué es esto? King ¿En dónde estás? Maldita sea Darse una charla motivada Obviamente Vas a necesitar Vas a necesitar Mucho más que una charla Motivadora King Esta señora No se va a largar Sin haberle dado una paliza Lo siento Puede ser mi madre Pero Se acostó con La pareja De su hija Pelear Pelear No me interesa No me importa Y nuestro padre Está aquí Y se va a enterar Del drama también Y nuestra madrastra Eres de lo peor Maldita desgraciada Sorra desgraciada ¿Cómo te atreves A quitarme mi marcella Maldita Y todo tiene una explicación Dios mío Y nuestro padre Se nos muere al lado Rompale la cara King Rompale la nariz No te puedo decir Arráncale la La melena Porque está Toda desmelonada Ya la señora Está Brigny Brigny pelona Dios mío Dios mío Nuestro padre Está súper inconsciente Dice Ay Dios mío ¿Qué pasa? ¿Usted señora No estaba muerta? Eso es lo que parece Necesito una explicación Necesito una explicación Right now Dios mío Esta señora Maldita desgraciada ¿Cómo te pudiste hacer eso A nuestra hija? Eres de lo peor Solange Dios mío Estoy Estoy andando a un andado Patidifuso Y todo lo Lo consiguiente Ha impactado En shock Dios mío ¿Me explicas Qué es esto Maldita señora? Aquí está la Solange Murphy Quien había Aparentemente muerto Y se los demostré Cuando En el episodio 6 Creo Que vimos que estaba Hecho un fantasma Un espíritu Un monstruo Del más allá Esta señora Dios mío Hierba mala Nunca muere Como dice el dicho Y aquí la Solange Supongo que nos va A tener que Explicar Toda la situación Gritar Obviamente Le va a gritar Maldita desgraciada Solange ¿Cómo te atreviste A hacer esto? Ni siquiera le dice Mamá Le dice Solange Solange ¿Cómo te atreviste A hacer desgraciada Maldita? Y dice Madre mía Desde que la última vez Que la vi Usted estaba echada Una morsa Ha perdido ese peso Maldita sea Y yo todavía Sigo siendo una morsa Maldita Y dice Pues Dios Este señor Está desnudo Y pues bueno Dice Pues en base de dieta Y perseverancia Señora se logra No te vas Maldita Le dice Usted me tiene que dar Explicaciones ¿Qué explicaciones Quieres que te dé Hija de mi vida? No me llames Hija Maldita Lo que me has hecho Ya es demasiado Toda mi infancia Adolescencia Estuviste jodiendo La existencia Mintiéndome Al respecto de mi padre Que según me había dejado Pero es mentira Y ahora te atreves A acostarte con mi maromo Dios mío Y este hombre Se pasea desnudo Tenga pudor Maldita sea Dice Dice Pues bueno Te voy a decir la verdad ¿Quieres escuchar la verdad? Pues bueno Hija de mi vida Yo contraté a André ¿Qué? Dice Sí Yo lo Dios No Víctor se está muriendo De una enfermedad mortal No Papá Se está muriendo No Maldita sea Maldita Solange ¿Viste lo que causaste? Demasiado impacto Lo mató Maldita Te voy a matar Desgraciada Dios Por favor Ayúdame A que pueda revivir A este señor La parca Ya me tiene que venir Pero bueno Antes de eso Es mucho drama A mi alrededor No puedo con tanto Dios mío Sé que soy el rey Del drama O algo así Pero Por favor No puedo con tanto drama A la vez Pues bueno Vamos a Escuchar a Solange Y La muerte de nuestro papá Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Lo siento Pero es mucho Pues bueno Solange La que le va a decir Pues bueno hija Mi vida Lo contraté A Andres Si Es la verdad Lo contraté ¿Por qué? Pues porque Un día Estaba yo navegando En una aplicación de cita Sin dat No sé si lo conozcas Si me suena Pero ¿Y qué pasa con eso? Pues bueno Ligando Un fuerte y flojo Y en eso Como Estás viendo Donde vive Este señor Vive en cuatro paredes Que ya no se cae En pedazos No tiene dinero No tiene nada Y le pedí Que me haga un favorcito Aparte del favor Que me da su morcella Cada vez que yo pida Dios mío Dice Maldita desgraciada ¿Qué dice? Cuénteme la verdad Directamente Pues bueno Lo contraté Diciéndole que Le conté de ti Le mostré unas fotos Tus redes sociales Y todos los respectos Como vi Que cuando te escapaste Me dejaste otra vez botada Pues porque usted Me hizo un mal Me quemó todo Lo que yo tenía Mis plantaciones Para yo Comenzar mi dieta Mi tratamiento De bajar de peso Eso no me interesa Le dice la mamá Pues bueno Dice Lo contraté Y le dije Que te enamorara Pero algo que no Le pedí Y que por lo que vi Hizo Fue que empezara Una relación con usted Yo no le dije Que comience una relación Dice Eres de lo peor Maldita Desgraciada Y usted Viste a ese maldito Dice Madre mía Cumplimos nuestro deseo Lo matamos A este maldito Desgraciado Ay la parca Usted no llore señora Lágrimas de hipócrita Pues bueno En resumen Pues bueno Una vez más Como siempre Solange le jugó Una mala pasada A su hija Contrató a André Para que enamorara A King Y de eso Una vez que King Se enamore de él Le iba a hacer Esta jugarreta Una vez más Dándole a demostrar Que ella es mejor Que su hija Pero hija de mi vida Este es lo peor Déjenme decirle Le quitó al novio Que ella Le estaba interesando Y pues bueno Algo que Como lo comentó Solange Es que no se esperaba Que André se enamorara También Por lo que parece De King Y se puede decir Que jugaron Con los sentimientos De la pobre Una vez más Dios mío Y Por lo que vimos Ahora el señor Aquí El Dios mío El pobre padre De King Estiró la pata Dios mío Este hombre está desnudo Ay Dios Estiró la pata Demasiadas emociones fuertes Para un solo día De hecho Se asustó Muy impactante Ver a Solange Que según Él había ya imaginado Que estaba muerta De hecho Eso es otra cosa Solange Nosotros vimos Que estaba muerta Yo les comenté En el episodio Que me apareció El mensajito De muerta Lo que pasa Es que Solange Planificó su muerte Se hizo pasar por muerta Para cobrar Para cobrar El seguro de vida De ella Porque la señora No es tonta Ella estuvo asegurada De su salud Y todo lo que corresponde Al seguro de vida Y luego Le pidió a André Hizo pasarse Como que fuera su pareja Para que él cobrara El seguro de vida Y según Se iban a repartir Metá y mitad O 80-20 Lo que sea Pero Aquí por lo que parece No sé la verdad Si es que son con pinches O hasta El propio André Estuvo estafado Dios mío Vamos a verle No malculame Porque se le vemos Adelante Dios mío Posiblemente El canal se me cierre Así que pues nada Esto más o menos En resumen La señora fingió su muerte Hizo que un hombre Engatusara a su hija Para luego Restregarse En la cara Que se estaba acostando Con su madre Y todo lo demás Y ahora estamos viendo Que El papá De King Muere Muere de tanto Impacto de emociones Demasiado fuertes Para él Y tenemos aquí En la parca presente No sé la verdad Si lo vamos a poder salvar Ojalá y sí Pero bueno Espero que les haya gustado Este episodio Lleno de drama Dios mío Y salseo Y aparte Ya somos hasta Ya tenemos hermanos Y nuestros hijos Tienen tíos Dios mío Recién De infantes Y ellos ya son unos niños Dios mío Así que pues nada Espero que Les haya gustado Este episodio Tanto como a mí Si es así Por favor Regálame un super like Que eso me motiva A seguir subiendo Más contenido Al canal No te olvides Pasarte por mis redes sociales Que están en la descripción Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido No te olvides Tampoco suscribiéndote A este canal Para que seamos más En esta familia Ahora sí Que sin nada más que decir Me despido Fuera de cámara Trataré la verdad De revivirlo Decirle a la parca Que no lo regrese Por favor Ya que no estaba En mis planes Que se muera No sé si hoy O mañana O no sé La verdad No estaba en mis planes Que muera tan pronto El pobre señor Así que sin nada más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós